Cuando queremos aumentar masa muscular, normalmente nos hacemos dos preguntas. Número uno es cuántas repeticiones tenemos que hacer de cada ejercicio y número dos es cuánto tiempo tenemos que descansar entre cada una de nuestras series. Y en este video te voy a explicar qué es lo que tienes que hacer y en qué te tienes que enfocar para que puedas maximizar tus resultados. Primero vamos a hablar del número de repeticiones que tienes que hacer. Hay que entender que si nosotros queremos aumentar masa muscular, podemos aumentar masa muscular entrenando desde 5 o incluso hasta 30 repeticiones. Pero hay algo muy importante en lo que te tienes que enfocar y esto es que en cada una de las series que estés haciendo, estés llegando al fallo o por lo menos estés muy cerca del fallo. El fallo significa que en las últimas repeticiones de un ejercicio tus músculos van a estar tan agotados que no van a poder producir fuerza suficiente para realizar una repetición extra. Y a este fallo podemos llegar si hacemos 10 repeticiones, si hacemos 15, 17, etc. Entonces el número de repeticiones va a ser efectivo siempre y cuando estés llegando al fallo o estés muy cerca del fallo. Por ejemplo, si en un ejercicio vas a hacer 20 repeticiones, es importante que esa número 20 te esté exigiendo lo suficiente y estés llegando al fallo en esa número 20 o que a lo mejor solamente tengas fuerza suficiente para hacer una o dos repeticiones extras. Es muy común que en los gimnasios los instructores les digan que van a hacer cierto ejercicio con cierto peso y tienen que hacer 4 series de 12 repeticiones. Si tú haces tus 4 series de 12 repeticiones, pero esas 12 repeticiones no te llevaron al fallo o cerca del fallo, no van a ser repeticiones efectivas y no vas a poder aumentar masa muscular porque no estás desafiando a los músculos lo suficiente. De igual manera, si todas las series las puedes hacer del mismo número de repeticiones, es porque probablemente no te estás exigiendo lo suficiente. ¿Qué significa esto? Que si por ejemplo en la primera serie tú realmente estás llegando al fallo con esas 12 repeticiones, para la segunda, tercera y cuarta serie probablemente no vas a tener fuerza suficiente para realizar esas mismas 12 repeticiones. A lo mejor para la segunda vas a hacer 10 repeticiones, para la tercera 9, etc. ¿Por qué? Porque si realmente estás desafiando los músculos, van a estar agotados para las siguientes series. Y además de esto, también hay otro factor muy importante en el cual te tienes que enfocar y este es la sobrecarga progresiva. Esto significa que con el tiempo aumentemos el nivel de dificultad de los ejercicios. Esto lo podemos hacer de diferentes formas. Por ejemplo, podemos aumentar el número de repeticiones, siempre y cuando en esas repeticiones estemos llegando al fallo. También podemos pasar a progresiones o ejercicios más difíciles, sobre todo si entrenamos con nuestro propio peso corporal. Y otra forma es también añadir peso a los ejercicios, que lo podemos hacer entrenando en casa, por ejemplo, con una mochila o un cinturón y colocarnos alguna pesa. O si vamos al gimnasio, simplemente agarramos una mancuerna más pesada o le ponemos una placa más a los ejercicios que estemos haciendo. Pero es importante que estés llegando al fallo o que estés muy cerca del fallo. Si tú aumentas los pesos que estás levantando, probablemente vas a hacer un poco menos de repeticiones. Pero con el tiempo vas a poder aumentar también ese número de repeticiones. Y cuando ya un ejercicio sea muy fácil para ti, vas a seguir también aumentando los pesos que estás levantando. Teniendo en cuenta todo esto, si quieres que tus rutinas sean más eficientes, es decir, que no pases mucho tiempo en el gimnasio, probablemente un rango entre 8 a 15 repeticiones sea lo ideal. Porque estando dentro de ese rango de repeticiones, vas a poder cargar pesos que no son tan pesados y además no vas a tener que hacer muchas repeticiones para poder llegar al fallo o estar cerca del fallo. Ahora vamos a hablar acerca del tiempo de descanso entre cada serie. Si nuestro objetivo principal es aumentar masa muscular, realmente no hay un tiempo de descanso que debamos de seguir. Lo importante es que tú estés bien descansado y bien recuperado para tu siguiente serie. Y a cada persona le va a tomar diferente tiempo. Y esto puede ser desde un minuto o incluso hasta 6 minutos. Y también depende del ejercicio que estés haciendo. Hay ejercicios que a lo mejor requieren más energía y probablemente necesitemos descansar más tiempo para poder estar bien recuperados y ejecutar ese ejercicio de manera correcta y con nuestro máximo esfuerzo. Entonces supongamos que un ejercicio te cuesta mucho trabajo, como por ejemplo un press plano. Haces tu primera serie al fallo o cerca del fallo y antes de realizar la segunda serie puedes descansar desde 1 o hasta 6 minutos. Lo importante es que tú te sientas bien recuperado para que en esa segunda serie puedes trabajar de forma eficiente y estimules los músculos de manera correcta. Ahora, de igual manera que el punto anterior, si quieres que tus rutinas sean más eficientes y no te lleven mucho tiempo, probablemente un descanso de entre 2 a 3 minutos sea lo ideal. Porque dentro de esos 2 a 3 minutos la mayoría de las personas van a estar bien recuperadas y no vas a tener una rutina muy larga donde estés descansando 6 minutos entre cada una de tus series. Pero como mencioné, si para un ejercicio necesitas descansar más tiempo, está bien, descansa más tiempo siempre y cuando estés bien recuperado y también no abuses de los descansos para que tus rutinas no sean muy largas y aburridas. Y con eso tienes un panorama más general para que puedas empezar a armar tus rutinas. Ahora, si quieres una guía para principiantes donde te explico cuántos días a la semana a entrenar y una rutina para que empieces a transformar tu físico, te invito a que veas este video. Eso es todo por este video, espero que te haya gustado. Si es así, dale like, compártelo, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente video.